Hoy somos invitados a Don Gary Rodríguez, el exgerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del IPSE y ya nomás le damos la más cordial bienvenida. Don Gary, ¿cómo está? Como siempre, un gusto. Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi, les saludamos desde La Paz. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Gracias por la entrevista. Un gran saludo, un fraternal saludo a Bolivia, que está pendiente de este programa. Don Gary, a ver, ustedes han hecho un trabajo, una estadística de cuántas medidas de presión, bloqueos se han realizado en Santa Cruz en el último tiempo y cómo ha afectado todo esto al sector productivo. Cuéntenos sobre eso, por favor. Efectivamente, nuestra unidad de comunicación por un periodo de dos semanas estuvo contabilizando, haciendo una revisión exhaustiva de los medios de comunicación, tanto escritos como digitales, pero además las noticias que llegaban desde provincias, desde el lugar de los hechos, como suelen decir ustedes, a partir de civiles que estaban reportando situaciones de bloqueo y que han perjudicado a Santa Cruz. En primer lugar, quisiera manifestar la gran contrariedad y al mismo tiempo la preocupación de que se hayan sucedido, de que haya habido una escalada de bloqueos como nunca antes. Santa Cruz no se ha caracterizado por la cultura del bloqueo para resolver sus diferencias. Por lo tanto, nos ha llamado sobremanera el resultado que, reitero, nuestra unidad de comunicación ha determinado a partir de este estudio que ha realizado. Entre enero y agosto, en Santa Cruz, se han producido 146 puntos de bloqueo, que han determinado 163 días de un trabajo anormal para no solamente el productor, que es el principal dañado, sino también para el exportador, para el importador, el transportista, el comerciante, el prestador de servicios, el consumidor y el trabajador. Nos preocupa esta escalada, reitero, de interrupciones de carreteras, de caminos, etcétera, porque al final del día esto perjudica a todos, perjudica, como lo dijimos ante los medios, a Bolivia, a nuestro país, que lamentablemente en los primeros meses del año no ha registrado los mejores indicadores económicos en lo que respecta a crecimiento del PIB o a las exportaciones, podemos hablar sobre eso. Y lo que más precisa, lo que más necesita es paz, certidumbre, seguridad jurídica para invertir, para producir, para abastecer el mercado interno, para guardarnos de la inflación y generar excedentes para exportar. Es así como crece un país, no en base a bloqueos. Don Gary, en el análisis está el porqué, con las disculpas del caso, pero antes decíamos que el Alto, que la Paz, de repente eran las regiones conflictivas, pero ahora sin duda todo eso se ha trasladado a Santa Cruz. ¿Por qué se ha hecho el análisis, Don Gary? Bueno, es una constatación de los hechos de Rubén. Le voy a poner un ejemplo, a ver si respondo con el ejemplo. En una familia donde hay nueve hijos, si un hijo tiene una diferencia contra otro hijo y lo insulta, lo amenaza, lo patea, lo agrede y por último lo bloquea en su casa y nadie hace nada respecto a eso y se impone la ley del más fuerte, el día de mañana habrá dos contra uno, tres contra dos y al final todos terminarán peleando. No sé si ha respondido a su pregunta. Sí, la entendemos, Don Gary, sí, la entendemos en la medida en que para nadie es extraño de que todo esto como que se ha politizado, la famosa polarización de la que hablamos todo el tiempo, en fin, sin duda también ha tenido su espacio y últimamente con más fuerza en Santa Cruz. Ahora entramos a... Algo más que quisiera añadir. Sí, adelante, adelante. Sí, Antonio, en función de lo que se viene, porque si bien este bloqueo se ha suspendido hoy día, se ha trasladado para el 16 de octubre y tenemos otro bloqueo amenazándonos acá en Buenavista el día 11 de septiembre. Nosotros partimos de un principio. La Constitución Política del Estado garantiza derechos, pero también establece obligaciones para los ciudadanos. Las leyes, las normas, se han ideado, hay un código de conducta social para que todos vivamos en paz, respetándonos unos a otros y que la forma de resolver las cosas no sea por la razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. ¿En base a qué? Al diálogo. Pero cuando usted habla de cultura, yo quiero preguntarle cómo es que se genera una cultura. La cultura no es sino la construcción de un hábito, de una forma de ser, de pensar, de actuar, de reaccionar. El problema se da cuando un derecho se superpone al de otra persona con su derecho. Si la Constitución Política del Estado, si las leyes nos garantizan el libre tránsito, nos garantizan el derecho al trabajo, ¿por qué se tiene que empezar a pensar que alguien tiene el derecho a bloquear? El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Y para eso existen las leyes, para eso existen las normas y también las autoridades, las entidades, las instituciones llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Si es que esto no se da, entonces se genera una señal perversa, perniciosa a la sociedad de que los bloqueos no se castigan, por lo tanto aparentan ser reales y la forma de resolver diferencias o de realizar conquistas sean justas o reivindicaciones sean justas o no. En suma, nosotros creemos que lo que está faltando es el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, activar las fuerzas, las instituciones que están llamadas por ley a garantizarnos, reitero, que el derecho de una persona no se superponga al de otra. Ahora es cierto, en Santa Cruz, por lo menos en los 36 días de paro el año pasado y al inicio de este año, después de la detención de Luis Fernando Camacho, han ocurrido hechos vandálicos que rayan contra las leyes y cuando la autoridad interviene, el argumento más fácil es, Gary, persecución política. ¿Quién va a permitir en un país que quemen una fiscalía, que quemen una regional de la central obrera, que quemen una entidad privada, una autoventa, una tienda de vehículos, una vivienda particular, Gary? Usted comentaba ya hace algunos meses de que también se está naturalizando, normalizando la cultura de la desobediencia a las leyes, de la desobediencia civil. No queremos pensar de que al influjo de los líderes regionales, acordará usted, Gary, cuando Luis Fernando Camacho dijo que va a haber desobediencia civil en Santa Cruz. No creo que eso esté, ojalá que no esté calando en la ciudadanía ese criterio a esto que se llama cultura también, Gary. Bueno, una vez más voy a repetir, hay leyes, hay normas y hay instituciones que están llamadas a actuar por ley en función de la pacífica convivencia. No nos vendría mal desideologizando y despolitizando el tratamiento de cada uno de los temas, llevar a la sociedad civil a una reflexión de que el bloqueo al final del día nos hace daño a todos. Por angas o por mangas, cuando hay un bloqueo se va a perjudicar al país y el país somos todos. Yo creo que desde nuestra institución, con la voz técnica que tenemos, no queremos entrar en consideraciones de orden político, pero desde este punto de razonamiento, nosotros lo que quisiéramos es que haya una reflexión para que ayude a la sociedad civil a entender que las soluciones a las demandas, las reivindicaciones, a las diferencias de opinión se tienen que dar a través del diálogo, de la práctica del diálogo y obviamente las instituciones del Estado que deban actuar en consecuencia. Tres cosas nosotros hemos sugerido desde nuestra institución, hemos dado una conferencia de prensa el día viernes pasado en La Paz y hemos dicho que, primero, se tiene que evitar conflicto. Entonces, ahí la sabiduría de la autoridad y de las entidades del Estado para actuar en consecuencia. Hay que tratar de evitar el conflicto. Segundo, si este se produce, hay que gestionarlo rápidamente, hay que administrarlo porque en la medida que se atrase más, al final la presión es tan fuerte que se termina cediendo a esa presión y la consecuencia es que la gente dice, ah, aquí lo que vale es el presionar y el aguantar. Y lo tercero sería sancionar el daño que produce este tipo de acciones que, reitero, infringen la ley y afectan los derechos de los ciudadanos. Edongar, y ahora si podemos entrar un poquito más a lo técnico, por favor. Hemos tenido un medio año complicado para nuestras exportaciones. Estamos, creo, hasta junio con un déficit, más o menos, un déficit comercial de, creo, 80 millones de dólares. Algunos sectores, tradicionalmente, pilares de nuestras exportaciones están sufriendo caídas complicadas. En fin, cuéntanos un poco esto, Gary, si nos actualizan los datos también y nos explica el por qué. Con todo gusto, Boris, y que lo que voy a decir tenga relación con lo otro, con los bloqueos. Ya, porque una de la parte que explica tanto el bajo crecimiento del PIB como la caída de las exportaciones tiene que ver con los bloqueos. Las exportaciones del país en los primeros seis meses del año han caído 25% en valor y 20% en volumen comparativamente al primer semestre del año pasado. Eso, en términos absolutos, significa casi 1.800 millones de dólares menos. O sea, a la economía nacional han entrado 1.800 millones de dólares menos que lo que habían ingresado el pasado año entre enero y junio. Y hemos dejado de exportar un poquito más de 1.5 millones de toneladas. Los minerales han caído 715 millones de dólares, los hidrocarburos 376 millones de dólares, las exportaciones no tradicionales casi 690 millones de dólares. De los 20 principales productos que hemos enviado al exterior en el primer semestre, solamente los derivados de la carne bovina, las confecciones textiles y la chía han tenido un crecimiento leve. Los otros ítems, todos, han caído, en la generalidad de los casos, tanto en volumen como en valor. Las explicaciones para que se haya dado esta situación que nos debe preocupar, porque si antes nos faltaban los dólares y ya estaba subiendo su precio, imagínense si esta dinámica va a continuar. Nada va a poder detener de que el dólar pueda seguir subiendo. Entre los factores que han determinado esta caída, más de dos meses y medio de la frontera bloqueada en desaguadero con el Perú. No podían salir nuestros productos hacia el mercado peruano, no podían salir nuestras exportaciones por territorio peruano para embarcarse en puertos de ese país hacia ultramar. Un puerto chileno, por donde salía el zinc, los minerales de la mayor empresa exportadora minera, tuvo un siniestro. Tuvimos también bloqueos internos. Tuvimos, bueno, el problema de las restricciones, los cupos a las exportaciones, que no salieron a tiempo, y que eso también significó una baja de la exportación. Luego, la baja de las cotizaciones internacionales. El mundo no resuelve el problema de la inflación y los países que intentan controlarla están aplicando medidas que están afectando a su economía, muchas de las cuales ya están experimentando inflación, perdón, recesión, recesión incluso en el primer mundo. Y eso que determina una disminución de la demanda y una baja de las cotizaciones, una baja de precios. Este cúmulo de factores, no se me lee la guerra de Rusia, Ucrania, etc., que está teniendo también su impacto a nivel mundial. Este cúmulo de factores ha hecho que las exportaciones del país, reitero, hayan caído 25% en valor, 20% en volumen, y obviamente se tenía que expresar eso en el crecimiento del PIB. La economía boliviana en el primer trimestre del 2023 ha crecido apenas 2,3%. Entonces, con esta situación, con esta debilidad que estamos viendo en el sector externo, que es tan importante para la estabilidad económica, para la estabilidad monetaria, para la estabilidad del dólar, y con el impacto que tiene en un bajo crecimiento del PIB, ¿cómo nos va a aportar el bloqueo? Al contrario. Por eso, como institución, nos hemos visto en la necesidad de ser portavoz del sector productivo, del sector ganadero, del sector avícola, porcicultor, de todos los sectores, agropecuarios, agroindustriales, los exportadores, importadores también, los transportistas, y llamar a la reflexión de decir, pues, así no vamos a ninguna parte, así nos perjudicamos todos, las cifras son elocuentes, más bien deberíamos unirnos para redoblar el trabajo y tratar de recuperar el tiempo perdido de lo que queda en el resto del año. Don Gary, dos temas que sin duda son importantes, quería consultarle también a usted, uno tiene que ver con esto de lo que los productores llaman los cupos de exportación, y piden liberar los cupos, ¿por qué no nos explica bien en qué consisten estos cupos, en qué sectores se aplican, y cuáles serían los beneficios de su liberación? Y segundo, también, el uso de la biotecnología en el sector agropecuario, ¿cuál sería su impacto? Por favor, estas dos preguntas. Perfecto, Boris, y voy a aprovechar... Antonio, Antonio le habla. Antonio. Hola, Antonio. Perdón. Voy a aprovechar las preguntas para destacar el hecho de que el primer mandatario del Estado ha tenido una reunión, primero con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, inmediatamente después con la directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente, donde se han tocado ambos temas. Primero, que esto es una excelente señal a la sociedad de que hay una voluntad de escuchar y de trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado. Así debería ser. Y le puedo poner luego el resultado como un ejemplo que hemos tenido de un trabajo conjunto en pasados años en el campo de la carne, de la carne de bovina que exportamos hoy bien. Sobre esa base, indicarle que tanto el tema de los cupos para la exportación como el de la biotecnología han entrado en agenda con el gobierno. En lo que respecta a lo primero, pues, en su buena fe, porque yo tengo que pensar así, en el buen deseo del gobierno de que los alimentos no suban de precio para que con eso se mantenga, se conserve, se precautele el poder adquisitivo de los salarios. Allá, desde el año 2008, esto no es nuevo, ha establecido una condición para que se pueda exportar el excedente de los alimentos que se producen. Y esa condición tiene que ver con presentar ante el gobierno datos de producción donde primero se demuestre que hay un excedente luego de cubierto el mercado interno. Además de que va a quedar una reserva de esos alimentos como un stock de seguridad. Y tercero, que el producto se vende a un precio justo. Sobre la base de la constatación de esas tres condiciones, entonces, el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra otorgan a cada exportador un cupo de exportación. El problema con esto es, diríamos, de dos tipos. En primer lugar, voy a ponerle un ejemplo, el caso del azúcar. Subo el precio del azúcar en el mercado internacional y aquí los productores no pueden sacar su azúcar rápidamente, tienen que esperar el cupo. Segundo, tienen que mantener un stock de seguridad. ¿Quién le paga a ese productor, sea cañero o sea agroindustria, que tiene durmiendo, como se dice normalmente, durante todo un año, más de un millón de quintales sin poder vender, almacenados y en muchos casos pagando para que un almacén particular tenga que estar almacenando ese producto. Primero, ahí hay un costo financiero que lo asume. Otra cosa fuera que el Estado compre ese stock de seguridad o por lo menos financie el costo de mantenerlo estoqueado. La segunda dificultad que se presenta es que el mundo es competitivo. Al mundo no le interesa si los bolivianos se preocupan por la inflación o no. El mundo, el comprador internacional lo que quiere es ser certeza y quiere firmar un contrato a tres, seis, un año vista de provisión, pero eso no se puede hacer cuando no se sabe en qué momento el Estado le va a entregar ese cupo, ¿verdad? O en qué momento lo va a cortar incluso, porque eso se ha dado. Y eso a nosotros nos coloca en una inferioridad de condiciones a la hora de hacer una oferta. Probablemente habrán productores del Mercosur, Estados Unidos, en el caso de la Soya, etcétera, que tengan mayores seguridades, les otorguen mayores seguridades y den mejores precios. Eso, por una parte. En lo que respecta a la biotecnología, bueno, hemos leído por la prensa, por boca del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que el gobierno se ha abierto a la posibilidad. Ahora, el gobierno obviamente quisiera, en su buena fe, diré, que nosotros producamos la biotecnología, pero eso no se hace de la noche a la mañana. La biotecnología, Antonio, está autorizada desde el año 1996, o sea, estamos hablando de 27 años, durante los cuales se ha estado vendiendo sin problema la soya, modificada genéticamente, el algodón, el maíz, la canola, y ahora otros productos más. Incluso, hasta Cuba tiene productos biotecnológicos. Cuba ha desarrollado hasta un pez, la tilapia transgénica, ¿no? A través de qué? La ciencia, la tecnología. Tiene sus propios eventos en maíz, en soya, en yuca, en arroz, en una cantidad. Entonces, si bien la biotecnología entra en agenda, lo que nosotros recomendarían como entidad técnica es que en paralelo, mientras nosotros desarrollamos nuestra propia biotecnología, aprovechemos lo que decenas de países ya están utilizando a partir de las investigaciones que se han hecho desde los principios de los años 90 y que, reitero, están con toda garantía para el medio ambiente, para seres humanos, para los animales, se están consumiendo, ¿ya? Dicho sea de paso, más de 150 premios Nobel, más de 150 premios Nobel en el mundo avalan el uso de la biotecnología. Dicen que los cultivos genéticamente modificados gozan de tres particularidades. Primero, dice, son tan o más inocuos, saludables que los alimentos convencionales. Segundo, son más amigables con el medio ambiente porque se utiliza menos veneno, o sea, menos insecticidas, menos fungicidas, menos herbicidas, se quema menos diésel, se contamina menos la atmósfera, y tercero, dice que los cultivos transgénicos han demostrado ser de gran utilidad para los agricultores y subraya, principalmente los pequeños, porque esta es una tecnología abierta, cuesta, pero rinde. Entonces, ese sería el resumen, ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Para qué? Para obtener tres cosas principalmente, disminuir costos de producción, eso beneficia al agricultor. Segundo, aumentar el rendimiento, lograr la plena expresión productiva de cada planta al ser atacada menos por malezas, por insectos, por hongos, ¿no? Y tercero, lograr que nuestros productores campesinos tengan más ingresos, porque van a bajar sus costos, van a subir su rendimiento, y aunque gasten un poquito más en la semilla, van a ganar más dinero. Y le voy a decir algo, Antonio, el agricultor vive de eso, no hay que pensar, ah, se van a llenar de plata los bolsillos y para encontrar, no, ellos viven de eso, el sueño de un agricultor como el de usted, el día de mañana sus hijos, cualquier empresario, el sueño de un agricultor es crecer, entonces, cuando ellos tienen un ingreso adicional, ¿qué hacen? Reinvierten y producen más y producen más. El futuro de este país es el agro, Rubén, Antonio, ojalá llegáramos a entender esto, que el mundo tiene cada día que pasa más bocas por alimentar y no tiene suficientes alimentos, por lo tanto, si algo debería considerar Bolivia convertirse en un país agroexportador sin dejar de lado el litio, el hierro, las tierras raras, la industria química, etcétera, hagámoslo en paralelo, nos va a ir mejor. Gary, el otro día hablábamos con dirigentes de la CAO que precisamente nos decían que iban a presentar al gobierno un plan respecto del uso de la vía de tecnología, aquí nosotros nos preguntábamos ojalá ese plan no pudiera afectar la frontera agrícola, conoce de este plan, ¿qué propuesta se trabaja desde Santa Cruz, Gary? A ver, vamos a ser enfáticos en esto sobre la base de la evidencia, desde nuestra institución nosotros promovemos esto, nosotros apoyamos toda producción que sea económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, y le voy a explicar por qué, nadie va a producir algo que no le va a beneficiar, por lo tanto tiene que ser rentable, pero esa producción no tiene que comprometer el futuro de nuestros hijos, tiene que ser respetuosa del medio ambiente, y tercero, debe beneficiar a todos, debemos ser socialmente responsables, bueno, si hay alguien que se preocupa por la tierra, por el medio ambiente, es el productor, deberíamos sacarnos de la cabeza que la soya es un monocultivo, que el cultivo es insostenible, eso dicen los ambientalistas, los que viven de oponerse al avance de la agricultura, pero al avance de una agricultura que sea racional, en base al plan de uso de suelo, eso quiero también dejarlo perfectamente establecido, si existe un plan de uso de suelo donde está demarcado el territorio, donde se puede hacer agricultura y ganadería, la pregunta que les hago así con el corazón en la mano, si el futuro de sus hijos dependiera de eso, ¿por qué no aprovechar el potencial? Les digo otra vez, ambientalmente sostenible, socialmente responsable, entonces, no tengamos miedo a hablar de la expansión de la frontera agrícola, porque la frontera agrícola la da el plan de uso del suelo, de ninguna forma queremos ser invasivos sobre bosques o tierras que están reservadas, digamos, agregamos a tal efecto, ¿no? Eso se tiene que respetar, pero donde nosotros podamos hacer agricultura y ganadería de acuerdo al estudio que se ha hecho y se ha determinado en el plan de uso del suelo, lo tenemos que aprovechar porque de eso depende nuestro futuro. Ahora, el plan, por supuesto, que van a presentar nuestras instituciones tiene que ver con ello, con convertir a Bolivia en un gran productor y un gran exportador de alimentos. La biotecnología puede ayudar a esto y le voy a poner un ejemplo que lo va a dejar aturdido. El año pasado, de acuerdo a datos del INE, el año pasado solamente en soya hemos exportado, le doy el dato correcto aquí, hemos exportado en soya y derivados por la suma de 200, perdón, 2.222 millones de dólares, ¿ok? Si nosotros hubiéramos tenido la biotecnología autorizada para contar con eventos apilados para la soya, no solo la soya RR que tenemos hoy día, que nos ayuda a combatir las malezas, pero que podría mejorarse mucho más, sino también un evento apilado contra los insectos y además una soya tolerante a la sequía sin aumentar un metro cuadrado de lo que utilizamos el terreno del año pasado, en vez de haber exportado 2.200 millones de dólares, hubiéramos exportado 3.200 millones de dólares. Yo le hago una pregunta, ¿eso es bueno o es malo? En momentos cuando el dólar escasea en el país, ¿no hubiera sido bueno que vengan mil millones de dólares adicionales producto del aumento de la productividad? Eso es lo que tenemos que discutir los bolivianos, o si no, que los ambientalistas nos digan dónde está lo que se ha opuesto a los biocombustibles por tanto tiempo, dónde están los que se ha opuesto a la biotecnología y hablaban de los alimentos orgánicos, cuánto cuestan los alimentos orgánicos, dónde se producen los alimentos orgánicos, que vean lo que está pasando con la quinoa por falta del uso de la biotecnología, la quinoa hoy día es la sexta parte de lo que se importaba hace 10 años atrás. Perfecto Gary, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, como siempre, gracias por todo, ya lo vamos a estar convocando en otra oportunidad, que tenga buen día, abrazo Gary. Muchísimas gracias Rubén, un gran abrazo Antonio y hablando se entiende la gente. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, don Gary. Gracias, gracias Gary Rodríguez.